Hola, bienvenidos a un nuevo video de GNG y en esta ocasión voy a estar jugando Cali Dejaré el video de cómo se juega en el doobly-doo pero en sí, en solitario no cambia nada más que voy a estar tomando una ficha normal y se va a eliminar una de estas fichas al finalizar mi turno voy a sacar nuevas fichas para completar las tres esa es la única diferencia entonces vamos a ver realmente cuántos puntos puedo hacer la configuración que tengo frente a mí es la configuración estándar o el inicio estándar los gatos estos fueron determinados al azar que es lo que me va a dar puntos en cuanto a patrón y también los objetivos que tengo frente a mi tablero entonces pues vamos a empezar y ver que también me va jugando Calico pues vamos a tratar de comenzar voy a tratar de hacer este objetivo primero ya que es el más difícil el que me va a dar más puntos y pues ya aquí tengo una ficha de helechos aquí tengo otra y por acá hay otra entonces vamos a tratar de hacer hacer eso voy a ponerlo aquí para también tratar de juntar tres azules y llevarme el botoncito azul está, colgo esta me llevo esta esta se va a eliminar y voy a sacar nuevas fichas ahí está entonces coloco este otro helecho aquí ahora cuál quiero llevarme no hay más helechos entonces vamos a tratar de hacer esta de puntos por acá tal vez en este tablero o mejor este que me pille 5 sí, creo que sí voy a tratar de hacer ese ese va voy a poner esta ficha aquí y con esa me llevo este botón y ya no puedo poner acá azules o sea, no quiero un azul ahí aunque tal vez sí para estos objetivos voy a tomar este igual me trata de hacer esta ficha primero que es la más difícil y pues se va sale pues no me han salido más helechos entonces voy a tratar de hacer nada, está difícil esto con esta ficha que tengo aquí y esta alguna de estas de acá creo que puedo completar ese objetivo entonces vamos a poner esta luego esta esta se va a ir pero no la necesito ok, otro helecho eso es bueno entonces si pongo esta aquí ya con eso me llevo a Cali que van a hacer tres puntos al final agarro esta otra y esta se va hay muchas fichas amarillas y sobre todo con este patrón entonces vamos a tratar de completar este objetivo de por acá entonces con esa pongo una amarilla aquí vamos a llevarnos esta otra con el mismo patrón ya están las tres fichas que hay en toda la caja pero realmente no me conviene más que agarrar una de esas voy a poner esta aquí ya con eso me llevo un platanito ahí está otros tres puntos para el final del juego voy a tomar esta y esta que se va ok tal vez no debe haber puesto esta aquí para tratar de ser este aunque si puede ser este de aquí este objetivo que me pide estas florecitas entonces creo que puedo poner esta aquí ya no puedo poner amarillas ahí pero si puedo poner verdes y con este patrón me queda bien este se va y el hecho siempre son bienvenidos eso me gustó mucho voy a poner esta acá ya con esta me llevo un botón de hojita otro lecho cual quiero voy a llevarme esta listo entonces voy a tratar de poner este el lecho aquí para ver si luego juntar tres moraditos uno uno dos tres cuatro cinco realmente no necesito este otro el lecho pero vamos a llevarlo más el lechos entonces vamos a poner este aquí y listo uno dos tres cuatro cinco el lechos ah me los pedí en línea recta no había visto eso ok me acabo de equivocar me acabo de equivocar muy feo ya no puedo completar este objetivo o perdería este de aquí ah ni modo cometí un grave error pero bueno vamos a ver si puedo solucionar todo esto si tomo esta de aquí ok vamos a hacer lo siguiente pongo esta aquí ya con eso me llevo un botón de honguito tres fichas moradas aquí me gustaría poner estas dos alrededor de esta para completar tanto este gatito que me pide cinco como este objetivo de acá pero una de estas se va a ir voy a tomar la rosa y a ver qué pasa entonces pongo esta rosa aquí con dos fichas más ahí sí voy a poderme llevar a coconut coconut no me las piden en línea recta a diferencia de leo leo prácticamente ya no puedo completarla uno dos tres cuatro cinco podría completarla acá con puras líneas pero me parece que ya está algo difícil este nivel del juego vamos a seguir no sé qué vaya a pasar acá necesito puntos y azul me caería bien esta ficha justamente entonces pongo esto aquí ya sólo me falta un color que es el morado y sólo me falta un patrón que son flores entonces flores moradas necesito aquí no sé si me vaya a salir en todo este saquito si no veo que lo estoy logrando pues ya al final pongo una morada y aunque sea diez puntos o una con florecitas como sea acá puedo llevarme esta para tratar de ser este de aquí ya tendría tres de un mismo patrón y sería el otro color lo único que estaría buscando sería azul o rosa con otro patrón que no me parece mala idea ok voy a llevarme esta ok muy bien si pongo esto aquí ya tengo tres de un mismo patrón me va a faltar un patrón diferente acá que sea rosa o verde y aquí tenemos muchas rosas entonces voy a tomar una de estas me conviene esta porque sería mi segundo patrón de esta voy a tomar esta todavía no me sale la ficha que quiero acá pero puedo tratar mientras en lo que me sale tratar de obtener los dos botones que me faltan me falta el botón rosita y me falta el botón cian si pongo esta ficha aquí ya necesitaría una rosa para llevarme el botón para seguir con las azules por acá voy a tratar de hacer eso de todos modos necesito aquí rosas ahí está ahora puedo llevarme esta es otra rosa ya con esta tendría mi segunda rosa y sería el lecho o sea tendría que ya estar determinado a buscar verdes y moradas con el lechos y con estas hojitas de acá no sé no sé si me conviene o me llevo esta azul para tratar de hacer por acá las azules y obtener ese botón hay una rosa mejor me la llevo de una vez ahora hay una versión del juego que tiene menos fichas para un juego con menos azar vas a sacar una ficha de cada una tal vez debía haberlo hecho porque aquí estoy dependiendo de lo que saque de la bolsa pero pues bueno era un riesgo que había que correr voy a poner esa aquí listo ya con ese me llevo botoncito rosa solo me falta el botoncito cian voy a llevarme esta cian de una vez para tratar de ir por este aguacatito porque ya no quiero ni amarillas ni rosas dijimos solo quiero violetas y verdes tal vez debía haberme fijado más en los gatos pero bueno me concentré en obtener botones voy a llevarme esta esta se va pongo esta aquí y listo ya tengo 6 botones 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya con eso me llevo el botón extra de arco iris ahora voy a tener que tomar ya alguna decisión voy a tener que renunciar a uno de estos dos objetivos ¿por qué? porque ya aquí tengo dos rosas y tengo los 3 patrones que voy a necesitar hojitas helechos y arabesco pero necesito que sea violeta rosa o verde ya no hay ninguna de esas aquí que cumpla esta condición acá estoy tratando de buscar la violeta con florecitas tampoco está no quiero renunciar todavía a este este es el que me da más puntos entonces voy a tener que agarrar esta ya no me sirve no me sirve ninguna esto ya se puso muy difícil aunque puedo llevarme esta verde y poner aquí este botón aunque sea y solo me sería falta una morada vamos a hacer eso ninguna me sirve absolutamente no me sirve pero bueno dijimos pongo hasta aquí ya ni modo acá tengo dos verdes dos rosas me falta una morada lamentablemente no me voy a sacar pero si puedo poner esta aquí ahora esta puedo llevarme esta y la cumplo en patrón en lo que me sale una morada para tratar de completar ahí es lo único que puedo hacer ok ahí está no es tan bueno el resultado pero bueno pongo esta aquí lamentablemente no lo completo en los dos pero van a ser 10 puntos y voy a llevarme esta de aquí para terminar voy a sacar las últimas dos fichas aunque no afecte nada y listo completo esta lamentablemente igual no es en patrón solo en color pero bueno vamos a contarme los puntos para ver cómo me fue aquí está mi tablero final creo que no me fue muy bien si llego a los 60 puntos estaré muy feliz vamos a ver cuántos hago realmente de este tengo 1, 2, 3 1, 2 y 1 ahí está el patrón y está en color entonces son 11 puntos de este me voy a llevar 10 solamente esta nunca me salió y de este me voy a llevar 7 solamente porque solo se cumplió en color 28 gatos definitivamente no fue mi estrategia creo que debí haber me concentrado más en esa parte solo me voy a llevar 3 puntotes y botones voy a llevarme son 6 7 botones 3 puntos cada botón entonces van a ser 21 puntos totales voy a llevarme 52 puntos en total sumando mis 28 puntos de objetivo mis 3 puntos de gatito y mis 21 puntos de botones probablemente debí haberme enfocado un poquito más en los gatos y no tanto en los botones a final de cuentas los botones no me dieron tantos puntos creo que puede haber juntado más si hubiera completado algún gatito lamentablemente me equivoqué aquí también no debía haber hecho esto pero pues bueno pues ahí está la versión en salitaria de Calico díganme que les pareció este juego la verdad es algo que yo disfruto mucho hacer andar buscando esos objetivos tener que ir haciendo y también pues estás muy condicionado a las fichas que te salgan entonces en algún punto vas a tener que eliminar objetivos o tomar decisiones de qué puedes hacer o qué no puedes hacer y realmente ahí es donde creo que está el chiste en qué decides dejar atrás para enfocarte en otras cosas muchas gracias por ver este video dejen en los comentarios qué otro juego les gustaría ver aquí en este canal no olviden suscribirse y seguirnos en las redes sociales hasta luego porque ya no quiero oí oí no olviden oí